Horóscopo de Tauro para hoy, 20 de abril. Será un momento difícil para Tauro, la motivación profesional irá disminuyendo, lo que significa que es momento de pensar si le compensa el esfuerzo y buscar nuevos retos que estimulen las inquietudes laborales de Tauro. Ser fiel a sí mismo, mantendrá a los nacidos bajo este signo del Zodíaco íntegro en su entorno personal, en esos momentos difíciles a los que se podría enfrentar hoy. El apoyo de la familia cercanos será ideal para sobrellevar esta situación. Hacer planes para una escapada de fin de semana con la pareja le dará un aire divertido a su relación y supondrá una motivación para sobrellevar el aislamiento, sobre todo si Tauro le da al amor un toque de originalidad. Los astros auguran para Tauro buena salud en los próximos días, así terminará el día con más energía. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas, y suscríbete a nuestro horóscopo diario.